Vamos a ver esta próxima canción por ahí, se llama Los Compares, es por ahí del Gigante de América, o mejor conocido como Bronco, por ahí me la pidieron, vamos a ver cómo sale, nunca la había tocado ni escuchado, pero está chida la canción. El sonido o el registro que está grabado no entiendo cuál es muy bien, pero lo va a tocar aquí, porque es el clarinete, que va más o menos así. Vamos a ver cómo va otra vez. Ok, ahí va. Comienza la chingación. Voy a hacerle una vez más, como les digo, no la está saliendo perfecta, porque nunca la había tocado ni escuchado, pero ahí va más o menos. A ver cómo va otra vez. Ok. Ahí va más o menos, ahorita la voy a sacar en tiempo despacio, para que ustedes la practiquen y la saquen quizás mejor que ahí. Pero aquí va básicamente lo básico que va. Comienza. Ah. Ah. Vamos a hacerlo otra vez, escalando para afuera. Ahí sostiene un poquito la nota, y luego. Otra vez lo va a hacer. Lo va. Lo va. Va. Esta parte la hice, o sea, puede ser de una forma más sencilla, pero aquí la hice yo así. Lo que sería adentro, para afuera Que sostienen la nota ahí para adentro y luego para afuera Para hacerla más sencilla la puedes hacer así Que se oliga nada más jalando para afuera Porque tienen la nota aquí ¡Gracias! Esa es la melodía Lo voy a hacer otra vez en tiempo normal y luego en tiempo despacio Ya, entonces comienza el adorno Jalando para afuera Sería... Pero ya hay que hacerla así, con estos dedos, el pinky y el del medio ¡Gracias! Se van a hacer cuatro veces esa... Una... Dos... Dos... Tres... A la cuarta vez... Cae aquí... Tres... 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 Ya, después comienza la canción, vamos a ver qué es lo que tiene adentro Tres... 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 Que bueno que aquí te encuentro Vamos a ver si te encuentro Ahí está Puro granto afuera, está sencillo ahí De este punto acá nomás va a ser una nota pegada Por eso tiene que saber uno lo que es la escala completa Para saber en qué posición estamos tocando Para que no se dificulte Pero esta, 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 esta Que es este adoro no está nada difícil Seguimos Vamos, temido, nos esperados Entra su Espenas, te cuento O sea, una, dos, tres, una, dos Una, dos, tres, una, dos, tres Una, dos, una, dos, tres Una, dos, tres Y luego Seguimos No, 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 no Y luego Vamos a hacer lo mismo Seguimos Seguimos Ahí va a hacer Eso es lo que hace Ok, no, no Son tres veces, si me sabe que me van a hacer cuatro, son tres veces nomás Seguimos Seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Cantemos canciones Ah, cabrón Cantemos canciones Cantemos canciones Se va a hacer la paradita y luego se va a acabar Duele menos el olvido Y ahora más se acaba Duele menos el olvido Duele menos el olvido Y luego más Duele menos el olvido Y es todo por ahí Estos fueron los compadres del Gigante de América De Bronco Un saludo para toda la gente por ahí de Oaxaca De Puebla, del Sur de México Para todo México entero Para la gente de San Luis Potosí Tamaulipas Memoleón, Zacatecas, Durango, Chihuahua Todo, todo el Estado Todo México entero Un saludo para ustedes Suscríbanse al canal Venga, cuando cansado En todos los Montando y videos que ando haciendo perro Saludo, raza